¿Qué es la lucha contra el flagelo de la polio? Bueno, una vez más, 24 de octubre, se conmemora la lucha contra el flagelo de la polio, la cual hace unos 40 años aproximadamente, Rotary se adhirió para barrer de la faz de la tierra esa enfermedad tan dañina, que se ha luchado mucho y se ha logrado mucho países que aceptaron las vacunas quedaron libres muy prontamente, como Uruguay, por ejemplo, y demás países y hoy por hoy tenemos dos países que están con un pequeño foquito, que son unos 8 o 9 enfermos que es Afganistán y Paganistán, que son los que están sufriendo en estos momentos que por políticas, religiones, ideologías diferentes, no aceptaron hacer la vacunación masiva en la ciudadanía y por eso van quedando algunos foquitos, pero es ahí donde está, pero lo demás está todo erradicado. Manuel, ¿qué otros detalles podés agregar sobre el tema de la polio? Un poco como decía el presidente, acá en Uruguay, como en toda América, no es muy conocida porque, como bien lo dijo hace unos 40 años que se viene luchando contra este virus, es cuando los bebés recién nacen que se les da una vacuna. Y justamente este 24 de octubre es una fecha en la cual se realiza para fortalecer y hacerle ver a la gente de que es importante la vacunación. Y que es un virus que generalmente ataca a los niños menores de 5 años, el sistema nervioso que se transmite de persona a persona por la contaminación de agua contaminada. Y bueno, y Rotary a través de todos estos años ha lanzado un programa juntamente con la Organización Mundial de la Seguridad, con la finalidad de recaudar fondos, de adquirir fondos y suministrar la vacuna. Y bueno, y justamente este 24 se conmemora ese día. Todos los clubes rotarios del país y del mundo toman esta fecha en recordatorio de, digamos, para sensibilizar a la gente de que vacunen y de que es importante. Si bien es una enfermedad que no es curable, pero se previene con la vacuna. Y hoy, este, acá en Acuarembó se va a iluminar el hongo, con el color rojo que justamente es el color que se utilizó para señalizar esa fecha. Y todavía no tenemos confirmado la fuente de la Plaza Colón. Así que hoy estaremos con esa actividad. Muy bien. Luis, te voy a cambiar de tema. En relación a la paella solidaria, ¿cuál es el balance? El balance fue bueno, muy positivo. Si bien no llegamos a la totalidad de lo que deseábamos, pero fue muy buena igual. Libramos todos y algo salió. Anduvimos bien. Agregando lo que decía Sacías, que el hongo se vestirá de rojo, es el distintivo que tiene este, la polio, ¿verdad? Ahora, siempre se busca algo emblemático de la ciudad. El año pasado, no sé si tú recordarás, que se vistió Radio Zorrilla, por ser un referente en el medio. Y este, y anterior, el Cluta Cuarembó. Bueno, y este año, dado a las inclemencias del tiempo y todas esas cosas así, se prefirió hacerlo con luces. Entonces, la fuente de la Plaza Colón, pero estamos ahí, dijeron que sí, pero veremos por qué eso la manejan a través de computadoras, las aguas, esas cosas así. Pero el hongo sí va a estar vestido de rojo. O sea, todo que vea, todo rojo, que no se asuste, que eso es manifestación sobre la polio. ¡Suscríbete al canal!